Bienvenidos a la cuenta regresiva de Animalogic. En el episodio de esta semana, tenemos varias especies sexys que hacen todo lo posible por cortejar, aparearse y ayudar a su especie produciendo montones de hermosos bebés. ¡Por el futuro! Los pavorreales son una de las aves más llamativas del reino animal. Su nombre es sinónimo de ostentación y vanidad. Así que no es de extrañar que estos vistosos machos monten un espectáculo cuando se trata de cortejar. La época de apareamiento comienza en primavera, cuando los machos se dividen en pequeños territorios llamados lex. Aquí la hembra se pasea por varios de los lex para inspeccionar la mercancía. Un pavorreal ve este paseo como una audición. ¡Es tu momento de brillar, nene! ¡Mira qué plumas tan coloridas! ¡Y esa larga cola! ¡Mira cómo se balancea! ¡Y qué es esto! ¡Sacude sus glúteos! ¡Mira qué dominante y atractivo es! La hembra elegirá a su pareja basándose en quién tiene las plumas de la cola más sexys. Para señalar su aprobación del cortejo, ella se agachará en el suelo. Entonces, el pavorreal correrá hacia ella y la llamará con fuerza. Es un movimiento llamado hudash, tan arrogante. Por desgracia para la pavorreal, el pavorreal no va a volver. Mientras él se marcha para intentar aparearse con otras, a la hembra le toca ocuparse de la crianza. Pondrá de dos a seis huevos en su nido. Las crías nacen un poco feas, pero un día serán sexys como papá. El nilgó, o toro azul, es el antílope más grande de Asia. Los machos tienen un pelaje gris a su lado. Las hembras y las crías son más anaranjadas. Durante la mayor parte del año viajan en manadas separadas por sexos. Las hembras se juntan con otras hembras. Las hembras y los machos viven en manadas de solteros. Pero cuando llega la época de apareamiento, es el momento de juntarse para disfrutar del sexo. Los machos pasan la época de apareamiento compitiendo entre sí por el territorio. Solo los machos más dominantes lograrán aparearse. Los otros toros azules tendrán que lidiar con las bolas azules hasta la próxima temporada de apareamiento. Cuando el macho victorioso quiera aparearse, adoptará un andar rígido y se le parará la cola. Vaya, miren esa cola erecta. Puedes tirar el cuello para oler, tocar o lamer la vulva de la hembra. Perdón, este es un show familiar. Eso es mucho movimiento de lengua. La hembra responderá levantando la cola y abriendo la boca para oler las feromonas. Esa es la señal del macho para montar. O tratar de montar. Poco más de ocho meses después, la hembra dará a luz de una a tres crías de Nilgó, otra cópula exitosa. Bisontes. Estos enormes mamíferos casi fueron aniquilados por los humanos en el siglo XIX, por lo que es importante que sigan procreando y produciendo montones y montones de grandes crías de bisonte. Al igual que los Nilgó, las manadas de bisontes están separadas por sexos hasta la época de apareamiento estival, cuando un macho elige a una hembra, olfatea y se revuelcan en el suelo. Es el equivalente en el mundo de los bisontes al acecho. Si a la hembra le gusta, se quedará. Si no, se irá. Nos vemos. Pero incluso si la hembra está interesada, más de un bisonte puede quererla. Entonces, ¿cómo elige? Fácil. Una pelea. Muchos cabezazos, empujones y cornadas. Durante la pelea, la hembra puede corretear e intentar que otros machos se unan a la batalla por su corazón. No es que le guste el drama, sino que quiere determinar cuál de ellos tiene los mejores genes. Cuando termina la pelea, la hembra permite que el vencedor la monte. Esperemos que esté preparada para su gigantesco pene de bisonte. ¡Mira eso! Después de copular varias veces, esta pareja tomará caminos separados. La hembra dará a luz en primavera. ¿Será mejor que seas tan grande y fuerte como tu papá, niño? A las gacelas les encantan los bienes raíces. Los machos están obsesionados con marcar y dominar el mejor territorio que puedan pisar. Las zonas más ricas y exuberantes con la mejor comida y refugio. Lo hacen principalmente para atraer a las hembras, que valoran mucho la calidad de territorio de su futura pareja. No es solo porque quiera pasar el rato en un lugar agradable. Para asegurar y dominar un territorio tan impresionante, la gacela macho tiene que ser fuerte, ágil y competitiva. Estos son grandes rasgos para transmitir a su descendencia. Está pensando en el futuro de su especie. Mantener su territorio no es fácil para el macho. Pasará mucho tiempo marcando su territorio y ahuyentando a otros machos que desafíen su control. A veces, esto acaba en pelea. Cuando la gacela macho está lista para aparearse, baja y estira la cabeza y el cuello. Luego, seguirá de cerca la hembra y marchará. Brincará gimiendo y gruñendo con la cabeza y con las patas delanteras levantadas. Cuando ella esté lista para aparearse, se mostrará su misa y presentará su cola al macho. Él responderá montándola. Seis meses después, nacen una o dos crías. El macho huye de sus responsabilidades parentales, pero la hembra es lo bastante fuerte como para proteger y amamantar a sus crías ella sola. Cuando una rana leptobrachíum macho está lista para encontrar pareja con la que aparearse, hace todo lo contrario de mantener la calma. Lo anuncia en voz alta con una llamada de apareamiento. Si la hembra está llena de huevos, significa que está lista para aparearse, pero no se va a conformar con cualquier anfibio. Es exigente. Los machos también tienen un tipo preferido. Enormes. Les gustan las grandes y siempre están a la casa de la hembra más grande posible. El acto en sí suele tener lugar en aguas poco profundas. La hembra se acerca al macho elegido y éste la abraza en una posición llamada amplexo, que en latín significa abrazo. El macho salta sobre la espalda de la hembra y la agarra por detrás o por la cintura, como si le estuviera enseñando a jugar golf. Puede durar desde cinco minutos hasta varios días. Si el amplexo funciona, la hembra acabará poniendo sus huevos en una balsa de espuma. Hasta 5.000 huevos a la vez. El macho los fecunda rápidamente. Los huevos se eclosionan al cabo de una a tres semanas y sale un pequeño renacuajo. ¡Bienvenido al reino animal, chico! No te pierdas el mágico mundo de los rituales de apareamiento en el próximo episodio de La Cuenta Regresiva.